Cambiamos de tema y volvemos sobre hongos venenosos. Hongos venenosos y preguntas mal hechas. Este es el título de un documento que han emitido los integrantes de la Fundación Hongos de Argentina para la Diversidad. Y creo que estamos en condiciones de dialogar con uno de sus autores. Allí lo estamos viendo al doctor Francisco Cuar, micólogo, investigador del CONICET. Francisco, ¿nos escuchás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, no sé si pronuncie bien tu apellido. ¿Es Cuar o Cujar? No sabemos bien, pero parece que es Cujar. Ah, bueno, entonces ahí rectificamos Cujar. Francisco, nos interesó este documento, hongos venenosos y preguntas mal hechas. ¿Qué actitud hay que tomar ante esto? Contanos, Francisco. Bueno, más allá del evento desafortunado que conocemos todos y que lamentamos, la intención que teníamos con emitir esta nota fue frente a la consulta que tuvimos de muchos medios y la pregunta que siempre nos llega es cómo distinguir un hongo venenoso de un hongo comestible. Lo que quisimos expresar ahí es que al no tratarse de grupos naturales no hay ninguna diferencia, no hay nada absolutamente que nos permita distinguir a un hongo venenoso de un hongo comestible. Entonces estamos buscando maneras de explicarlo porque la gente dice, bueno, pero yo, mi tía, los distingue. Claro. Lo que distingue esa persona son especies que son comestibles. Sabe identificar al hongo del pino, sabe identificar, entonces sabe que puede consumirlo. Esa posibilidad existe, pero no es que esa persona tenga la capacidad de distinguir un hongo de la china o de misiones si es comestible o es venenoso, ¿sí? Hay que conocer cada especie. La metáfora que usamos de alguna manera para explicar es como si uno me dijera cómo reconocer físicamente a una persona, a una buena persona o a un ladrón, por ejemplo. Y no hay rasgos físicos que nos digan que alguien es un ladrón. Tenemos que conocer a la persona, saber cómo se llama en primer lugar, y uno podría buscar antecedentes o preguntarle a un amigo si lo conoce, pero no existe una cara que nos indique que alguien es buena persona, ladrón o médico, ¿sí? Del mismo modo con los hongos. Si no conocemos la especie, no podemos saber si es venenoso o no. Todas las recetas que nos dicen, cuando nos dicen si tiene el librito abajo, si no se pone azul, es todo mentira, todo falso, y va a fallar porque son marcas para especies en particular. Hay cientos de especies de hongos venenosos y no las estamos reconociendo con esos criterios. Claro. O por ahí hay recetas que circulan por internet que hay que hervirlos con tal cosa, con un diente de ajo, he leído hasta con un anillo de oro, no sé, todas esas cosas. Claro, exactamente. Partiendo desde el momento de que las toxinas de los hongos venenosos son diversas, no hay manera de detectarlas, ni siquiera, o sea, uno podría hacer un ensayo químico, el ensayo químico va a detectar una toxina, pero otro hongo puede tener otra toxina muy distinta, hay muchas toxinas, y por supuesto el diente de ajo, la cuchara de plata y el anillo de oro no pueden detectar ninguna de estas toxinas, ni siquiera el criterio de que un animal lo coma, ¿sí? Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con los animales? Claro, bueno, los animales pueden comer, los animales, hay animales que pueden vivir debajo del agua y nosotros no podemos, hay animales que pueden meter la cabeza dentro de un hormiguero y nosotros no podemos, y hay animales que vuelan y nosotros no podemos saltar de una montaña. Del mismo modo, no podemos comer lo que comen los animales por el simple hecho de que ellos lo comen. Tienen otras capacidades digestivas, la babosa no tiene el mismo sistema de detoxificación de los compuestos, si una babosa se come una manita probablemente no le pase nada, pero, bueno, la babosa es distinta, entonces eso no tiene nada que ver. En los animales es distinto. Bien. Ese es uno de los mitos que escuchamos siempre. Bueno, hongos venenosos y preguntas mal hechas, entonces ¿cuál es la pregunta que hay que hacerse? La pregunta, sí, la pregunta correcta es ¿cómo reconozco una especie de hongo? Y entonces la respuesta es que existen muchos caracteres y que uno a través de un entrenamiento y de aprendizaje y de salir al campo con personas que conozcan a los hongos, uno puede ir aprendiendo, ¿sí? A reconocer el hongo del pino. Y entonces yo les puedo decir un montón de características para reconocer al hongo del pino, ¿sí? Y para reconocer al pino, porque sabemos que muchos cordobeses no saben lo que es un pino, ¿sí? Eso que se vio recién en la foto, por ejemplo, no era un pino. Tenía las hojas parecidas a un pino y no era un pino. Claro. Entonces, de a poco hay que ir aprendiendo, si uno realmente está interesado, acercarse. Por ejemplo, tenemos una página web que se llama Hongos de Argentina o se pueden acercar a nuestro laboratorio de micología del INVIV o a la Fundación Fungicosmos. Hay muchas instituciones y podemos capacitar, podemos hacer cursos, organizar cursos para el que le interese. Bien. Ahora... Si a mí no me interesa nada y un fin de semana decido hacer turismo de juntar hongos, no tengo que comer nada de lo que colecte, ¿sí? Esa es la precaución. Claro. O sabemos identificar las especies o no las comemos. Bien. Y hay muchos hongos venenosos, por ejemplo, en Córdoba, en todo el país. Sí, en particular en Córdoba, yo creo que debe haber, bueno, aparte de Amanita faloides, que es muy mortal, las otras especies son menos mortíferas, debe haber 5 o 6 especies. A veces dudamos porque aparecen raramente, pero aparecen hongos del género Lepiota, Leucocoprinus y muchas de esas son venenosas o pueden serlo. Tampoco sabemos exactamente de todas. Bien. Claro. Y no es que aparezcan todo el tiempo en todos lados, pero, bueno, con consumir uno puede alcanzar para morirse, entonces no hay que consumirlos si no los conocemos. Claro, no hay que consumir este hongo silvestre. Se puede salir y recolectar, pero consumirlos nunca. Ahora, ¿y qué pasa si nosotros vamos, por ejemplo, a un restaurante o a un lugar y compramos hongos? ¿Ahí en qué nos tenemos que fijar, Francisco? Bueno, y ahí estamos confiando netamente en muchas cosas. Cuando vamos a un restaurante, estamos confiando en que el restaurante está limpio, en que los alimentos fueron mantenidos en refrigeración, en que cuando comemos un fiambre sabemos que fue controlado, por ejemplo, si fuera un fiambre determinado, que fue controlado para no tener triquinosis, un montón de cosas. Y entre esas cosas, el comerciante, el dueño del restaurante o el encargado sabe de dónde adquirió los hongos. Entonces, siempre que vamos a comer a un lugar, sabemos que confiamos en esa persona. Hay una legislación que hace que la persona sea responsable por lo que le está dando de comer a la gente, a los clientes, ¿no? Claro, y uno también tiene que confiar en que los controles se realicen, ¿no? No sé. Mucha cadena de confiar en muchas partes. Bueno, Francisco, muy clara tu opinión. Te agradecemos mucho este contacto, tu tiempo. Gracias. Gracias a ustedes por permitirnos llegar a la gente. Chau. Gracias. Chau.